1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi turno matasora Poder esa tela, si el deporte controla el negro te consuela Rompe esa consola, con el y la abuela Como su no sea, la mi piel canela Eh, a la vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas Eh, a la vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas ¡Marcha! 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella si ropa, flota en la droga Un lugar que se trúa, como champán y coba Si se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez, sigo más solita, se azota Se gota toda, hasta fiesta cronoboa Su beso de barca que sabe a poco va Y anda con tu combo que dice que lleva todo eso lo vemos Ahora, 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 ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marcha en 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto